55 mil familias en extrema pobreza han logrado obtener las escrituras de sus tierras gracias a la Secretaría de Desarrollo Social. Sobre ello nos informa Adrián Valle. La Secretaría de Desarrollo Social ha entregado más de 66 mil escrituras a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema a fin de garantizarles la certeza jurídica de que son propietarios de sus tierras. Este año estamos buscando beneficiar a más de 55 mil familias. ¿Cómo lo estamos logrando? Bueno, lo estamos logrando a través de las familias que están tanto contratando sus lotes como aquellos que ya están liquidando su adeudo. El objetivo es apoyar a estas familias para que regularicen sus lotes y a la vez obtengan los derechos de propiedad del inmueble. Es facilitar el trámite de regularización para que las familias puedan regularizar y accedan más rápido al beneficio de que tengan un patrimonio seguro con la escritura que les otorga la corriente. En este sentido, el gobierno federal busca que en las zonas más apartadas del país las familias cuenten con los principales servicios públicos para brindarles mejores condiciones de vida. Agua, electricidad, drenaje, rutas de transporte público, electricidad, ese tipo de servicios que en un asentamiento humano irregular no se puede acceder a ellos. Para México al Día, Adrián Valle Ramírez. Gracias. Gracias.